70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad para traer justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos según habla el profeta Daniel. Y todo esto tiene que ver con la muerte de Jesús en el año 31 matan al Cristo y ya por más que sacrifiquen animales ya con la crucifixión desde la crucifixión en adelante lo único que puede limpiarnos del pecado es la sangre de Jesús el Cristo. Al resucitar entonces e ir al cielo entonces Cristo se convierte en el sumo pontífice del santuario celestial y mire la misericordia de Dios que a pesar de todo a pesar de que lo rechazaron a pesar de todo esto que ha pasado como quiera como que Dios extendiera el plazo de tiempo y le da un tiempito a la nación judía. Y dice y en otra semana confirmará el pacto o sea que le da como que la oportunidad para aceptar el evangelio pero lo rechazan en esa mitad es en esa parte de la mitad de la semana y terminaron con el martirio a Esteban en el año 34 después de Cristo. Entonces se confirma el pacto pues entonces se confirma el pacto a muchos entonces porque al apedrear ese primer mártir cristiano significaba rechazo a Cristo rechazo al evangelio rechazo a la iglesia y hasta ahí llegó Israel como el pueblo de Dios. Como personas fíjense si pueden salvarse si aceptan el plan de Dios verdad y hoy la iglesia formada por todas las razas por todos los países son simbólicamente el Israel el pueblo de Dios. Jesús dijo el reino de Dios es quitado a vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él así entonces se cumplió esa profecía que dijo Jesús.